¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio Jack. Bueno, hoy en este vídeo vamos a ver este objetivo de Canon, un STM 155-250mm, que tiene una apertura desde 4 hasta 5.6 STM, es para cámaras APS-C, y lo voy a utilizar evidentemente con la Canon 80D. En el lateral de la caja que os he marcado, ahí en círculos rojos, pues bueno, esos son accesorios que podemos comprar, como el parasol, un filtro o una bolsa de transporte. Porque el objetivo viene sin parasol. Tenemos un manual de instrucciones y ya tenemos lo que es el propio objetivo. Objetivo que, por supuesto, he comprado en la página de Amazon. A muy buen precio. Creo que ahora mismo está sobre unos 170€, pero yo creo que lo compré más barato. Y mejor a un precio porque hay ahora mismo un código promocional o un descuento que Canon te devuelve 30€. Dependiendo del objetivo que compres, pues te devuelve una cantidad u otra. Tienes que inscribir en una página de Canon donde ellos te dicen, rellenar unos datos, poner los datos del banco para que te hagan efectivo el ingreso. Tarda unos cuantos días, así que no os puedo decir. Por supuesto, tiene autoenfoque, enfoque manual y tiene estabilizador. Es un teleobjetivo barato. Ya veis que es de construcción de plástico. Lo que es la bayoneta, como veis, también es donde lo ponemos en la cámara. También es de plástico. Por eso el precio este tan barato para ser un objetivo de estas características. Ya lo he probado. Os voy a poner al final del vídeo algunos ejemplos de fotos y vídeos haciendo con el 55mm, poniéndolo a 100mm o a 250mm. No está mal el aumento. Evidentemente no es de los grandes, pero bueno, está bastante bien. Ahí tenéis los controles del estabilizador on-off y del autoenfoque o manual. El precio, como os he dicho, actualmente en la página, a día de hoy, cuando suba el vídeo, 170€. Y en la parte de abajo veréis que pone un sellito como una especie de descuento, algo así, de 30€ por este objetivo. O sea, que os puede salir por unos 140€, 135€, dependiendo, porque ya sabéis que los precios de Amazon fluctúan de un día para otro, lo de una semana para otra. No sé muy bien en qué se basa esa fluctuación de precios, pero es así, varía. La construcción es muy sencillita, no es un objetivo L. Si fuera L, pues ya no sé, igual nos íbamos a los 1.000€ o más. A partir de 1.000€ yo creo que podríamos conseguir. La apertura, bueno, pues no está mal. Yo lo voy a utilizar más que nada para vídeo. Así que vamos a instalarlo en la Canon 80D. Quitamos el 24-105, este sí que es ya un objetivo serie L. El otro, el STM que vamos a poner, el de 250mm, es bastante más ligero que este. Y esto se nota al llevarlo en la cámara. Ya os comenté, y si no os lo comenté, os lo comento de nuevo, que mi intención es pillarme un objetivo más grande de 600mm, creo que de 600mm, un Tanron que tengo visto en la página de Amazon. Es por poder tirar fotos o grabar a distancia sin tener que molestar a la gente, ¿vale? Tiene bastante aumento y me va a permitir hacer, pues a lo mejor, fotos interesantes o tomas interesantes sin que se sientan, digamos, las personas invadidas, su espacio, su privacidad por esto. Pero hay gente que esté en la calle, en la vía pública, ¿vale? Entonces es una forma de captar, pues a lo mejor, imágenes o tomas más interesantes que el que te viene ahí con la cámara y se te queden mirando y te digan, ¿qué estás haciendo? Pues que, ya sabéis, hay gente que le puede molestar. Este es el parasol que compré aparte, que llegó 4 o 5 días antes que la cámara. Uy, que la cámara, que el objetivo. Y, bueno, lo vi y venía en conjunto. Es el original de Canon, el ET63. El coste, la verdad es que no lo recuerdo. Así que se lo vamos a colocar, porque sobre todo para el tema de las fotos o para que no se incida el sol demasiado en el objetivo, pues es interesante tener un parasol. Se hace un poco más grande, pero ya veis que el objetivo no es especialmente voluminoso como podría serlo el 24-105 que le teníamos puesto. No está mal, para el precio que tiene no está mal. Ahora tiene un precio muy similar al 50 milímetros fijo que ya visteis en anteriores vídeos. Y la verdad es que por el precio que tiene no podemos pedir mucho más. Vosotros mismos vais a ver unos ejemplos de fotos y vídeos al final de este vídeo y ya sacáis vuestras propias conclusiones a ver qué os parece el objetivo, si por ese precio merece la pena o no merece la pena. Así que yo me voy a despedir aquí de vosotros. Os dejo con los ejemplos de fotos y vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!